Entonces hay mucha gente que dice la guerra, pues la guerra es así, entonces tenemos que portarnos y ser valientes. Entonces las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están realizando, iniciando las coordinaciones y las operaciones necesarias. No pueden ganar, no puede temer la población. La población tiene que tomar sí las medidas de seguridad adicionales, como son evitar movimientos innecesarios, colaborar con la Fuerza Pública en los controles que se están realizando, cumplir con el toque de queda, puede resultar un incómodo, puede ser una herramienta que suele ser útil para la Fuerza Pública, porque allí se puede distinguir entre quienes desean cumplir o tienen intenciones de cumplir y quienes no. Y el grupo de hombres que avanzando va, rompiendo la noche sin descansar, usando los montes, llegando, cantando, tomando, ya se va, se va. Siendo de su base, los comandos ya se va, dejando atrás mujer y cociogar, se va. Sin saber siquiera si van a volver a algún lugar y van a caer por la patria, defenderse va. Y el grupo de hombres que avanzando va, rompiendo la noche sin descansar, usando los montes, llegando, cantando, ya se va, se va. Y el grupo de hombres que avanzando va, rompiendo la noche sin descansar, y usando los montes, llegando, cantando, ya se va, se va, se va. Y el grupo de hombres que avanzando va, se va, se va, se va. Y el grupo de hombres que avanzando va, se va, se va, se va, se va.